bueno chicos bienvenidos a rosario como andan muy bien muy contentos sorprendido porque el logo que tenés ahí hace juego con tu buzo, te diste cuenta? igual la gente no está pudiendo ver eso, no fue casualidad comprar el buzo, viste? hay dos milibit, el logo con el buzo está todo pensado, bueno bueno contento súper contento de estar acá en rosario haciendo un poco de promo para lo que va a ser el viernes en nuestras funciones 9 de la noche en el astengo la persona que tenés al lado fue la última persona que se incorporó pero yo le voy a preguntar a él cómo se sintió él incorporándose a la obra pero está bien bueno también la otra parte porque siempre le preguntan cómo fue esto de ingresarte nuevo, está bueno saber también de otra parte cómo lo tomaron ustedes el nuevo ingreso, la nueva incorporación hablando futbolísticamente si, yo tengo menos futbol que uno para ti te aviso por si acaso pero bien bien muy contento la verdad que elaborar con Cristian es un placer primero porque se adaptó instantáneamente al grupo y porque le aporta todo el tiempo algo a la comedia que es fundamental porque si no se estanca la cosa y también porque le pone una una vibra personal que está buenísimo entonces siempre está buenísimo recibir un compañero que más allá de que labure a nivel profesional muy bien también te empuje desde lo espiritual desde lo anímico sinceramente es un placer no te voy a hacer llorar no dónde está el español no así nada pero la verdad que el grupo está buenísimo yo tuve la posibilidad de adaptarme a ellos fácilmente porque es un grupo que ya venía armado que ya venía realmente haciendo las cosas muy bien y subirme a esta ola fue hermoso para mí porque me parece que en el estadio de vida que estamos hoy todos necesitamos reírnos todos necesitamos pasar por un buen rato y eso es lo que me dio esta comedia subirme todos los días arriba del escenario disfrutar encontrarme con cinco compañeros excelentes que tenemos la cotidianeidad constantemente de viajar por todo el país y de tener realmente el éxito más allá de la gente y más allá de llenar los teatros y todo lo que nos pasa el éxito en la convivencia el éxito en lo personal el éxito de saber sobrellevar situaciones difíciles porque es difícil estar 24 horas con personas que no te conoces tanto o que no no tenés tanto en el día a día entonces fue fue y es muy lindo y me parece que está bueno porque se va dando una manera muy orgánica fluye todo de hecho el viernes venimos a rosario estamos ahí en fundación astengo que para mí es un teatro soñado nos vamos a mar del plata nos vamos al gran rex tenemos lugares que son lindos energéticamente y que todo actor todo artista quiere estar en esos escenarios así que para mí es un placer laburar con ellos me hicieron muy fácil lo difícil y creo que cuando uno hace algo que le gusta mucho uno lo agradece ¿te costó adaptarte a la gira? vos que venías por ahí más de estar en sex y después frenaste a ver fue fue fácil porque yo ya la conocía esa asignatura que es la comedia ya lo había hecho con Cabré y con Lizzie Taglián y en varias ocasiones pero si en este lugar me dio la posibilidad de encontrarme con seis compañeros que estamos todos de igual a igual acá no hay un protagonista el protagonista es la comedia somos todos protagonistas porque cada uno tiene su momento cada uno tiene su lucimiento entonces eso habla de también saber jugar en equipo es una obra que creo que si no sabes jugar en equipo te quedas afuera y creo que eso es lo que supimos entender todos y me parece que con el Tucu y con todos los compañeros Carnita, Palomino, Ale, El Cone creo que hemos encontrado esa sinergia para sobrevivir a todo lo que es una comedia de enredos como esta y sobrevivir de una manera muy exitosa Te saco un segundo de la obra ya que estamos hablando de jugar en equipo ¿Quién se sorprendió más del parecido? ¿Cabani o vos? Los dos, yo le dije a Cabani que vea su futuro así que yo parecí, esto te va a pasar casi a los 50 le dije Tampoco está No, no, él tiene 36 Sí, 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 le falta, le falta 14 casi, pero sí, él vio su futuro, pero no, no, la verdad que es un fenómeno, un tipazo, un fuera de serie, muy buena persona y un excelente jugador ¿Invitamos a la gente? Claro que sí, por favor Viernes, día del amigo, día de la amistad, mejor que festejarlo con nosotros ahí en las tengo a las 9 de la noche, no hay otro plan y estaremos, yo tengo que mostrar tu uso, permiso, lo siento, esto va a pasar No, no, por favor, por favor Mirá lo que es el tipo, ¿entendés? El look que clava, estás de cámara pero debería estar adelante Tendría que estar adelante, vos no me da a mí para estar adelante Sí, que no, el viernes estaremos ahí a las 9 de la noche rompiéndola porque eso va a suceder en el astengo Así que vengan, rosarinos y rosarinas, a disfrutar de Cimmergozas Gracias chicos